Mito y leyenda americana Narra la llegada a la tierra de dioses montados en sus tortugas voladoras Y en sus canoas del cielo Hoy, para los investigadores, a los dioses se les denomina extraterrestres Y a las canoas o tortugas del cielo, se les llama ovnis Hay en el mundo personas que dicen haber vivido el contacto con extraterrestres o seres de las estrellas No muchos han relatado su acercamiento Sin embargo, algunos han decidido hablar para contar su experiencia Y en este viaje, Sixto Paz Wells Una persona que dice haber sido contactada Un estudioso del fenómeno ovni Con quien hablaremos de extraterrestres y civilizaciones prehispánicas Y otros grandes temas de nuestra América precolombina Buscando a Neshken, el astronauta de piedra Extraterrestres y civilizaciones prehispánicas Y eso que ustedes acaban de ver es la introducción A la historia de un hombre valiente que se atrevió a contar en una época en que el tema era prohibido Se atrevió a contar su experiencia alrededor de los ovnis Objetos voladores no identificados Y alrededor de su contacto con seres de las estrellas Sixto Paz Muy amable por aceptar esta invitación Gracias por acompañarnos Yo he venido persiguiendo una leyenda A la que he llamado Buscando a Neshken Que está basada alrededor de mitología de Colombia y Ecuador Con la existencia de una serie de maestros Que estuvieron aquí después de una o dos catástrofes Y a los que les dieron el nombre de Neshken Se llama maestros He encontrado que en sus charlas usted habla de extraterrestres y civilizaciones prehispánicas Así es ¿Cómo es ese tema? Pues precisamente nosotros estamos siendo visitados por civilizaciones alienígenas Desde tiempos inmemoriales Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos Hablan de dioses, enviados los dioses o ángeles Que vinieron y prometieron volver algún día Seres que en un determinado momento vinieron Transmitieron conocimiento, información, un mensaje Y después se marcharon En el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o con un niño Cuando uno es niño uno ve al adulto como que todo lo sabe, todo le puede Le parece como Dios encarnado en la tierra Pero cuando tú llegas ya a la adolescencia Probablemente la idea que tú te habías hecho de tus padres pues cambia O sea, te das cuenta que no lo saben todo, que no lo pueden todo Llegas hasta pensar que no saben nada, que están fuera de moda Entonces los extraterrestres consideran que la humanidad se encuentra actualmente en una adolescencia precoz Y están esperando a que nosotros lleguemos a una juventud responsable Que nos permita pues realmente no solamente una convivencia pacífica entre nosotros Y con el medio ambiente Sino que permita ya el encuentro definitivo con ellos En el pasado ellos estuvieron aquí guiándonos Tratando de que la humanidad aprendiera a convivir consigo misma y todo Pero ya el resto lo tenemos que hacer nosotros ¿Dentro de la mitología a cuál caso le llama la atención? ¿La zona americana o americana? Pues permanentemente se repite el común denominador de un ser de luz Un maestro espiritual, un guía que da la pauta a todos los pueblos Como para civilizarse, para desarrollarse Y tratar de lograr realmente la convivencia pacífica Pero con un gran conocimiento tanto de la alimentación, de las plantas De los valores y la ética y la moral Un Bochica aquí en Colombia Un Quetzalcóatl Un Kukulcán allá en México El caso de Viracocha allá en el Perú Tonopa allá en Bolivia Y el norte de la Argentina Entonces es una permanente presencia El caso de Brasil por ejemplo Bob Cororoti Que es un ser que también vino a las estrellas Y prometió volver algún día Entonces vienen, dan un mensaje Y con el tiempo se marchan Ya para no alentar dependencia precisamente ¿Qué sabe usted de las civilizaciones antiguas? ¿Diferentes a las nuestras o relacionadas con las nuestras? Bueno, primeramente Cuando uno se pone a observar realmente el desarrollo de civilizaciones Aquí por ejemplo en América Tenemos el caso de los antiguos Nazca Los Nazca desarrollaron Aparte de pirámides en medio del desierto O sea, la ciudad de Kawachi por ejemplo Están al final de las famosas líneas de Nazca 600 kilómetros cuadrados de líneas, pistas y figuras Que pueden ser vistas desde el cielo Ahora, estas figuras tienen alrededor de 2000 años de antigüedad Cuando uno los observa desde el cielo Da la impresión de que fuera un astropuerto O sea, pistas ya que se cruzan entre sí O sea, como que fueron dejadas a propósito Hace 2000 años atrás A sabiendas que algún día La humanidad desarrollaría la aeronauta y la astronautica Y asociaríamos todo eso con un lugar de embarque o desembarque Obviamente los ovnis no necesitan un tren de aterrizaje O no necesitan un aeropuerto para aterrizar Pero como que todo eso fue dejado a propósito Para que nosotros asociáramos con un lugar En donde ellos en algún momento van a aterrizar Para ese encuentro oficial definitivo con la humanidad Ese tipo de figuras se han encontrado 50 kilómetros más al norte Que son las figuras de la época Paracas O sea, las figuras de Palpa Y sobre montañas Montañas que han sido aplanadas Y sobre las que se han colocado figuras Que hoy día se asemejan mucho A los que están apareciendo en el sur de Inglaterra Y en más de 35 países Como los llamados agroglifos Los círculos, los campos de cosecha Geometría sagrada Que lo que trata realmente es de transmitirnos un mensaje simbólico Un mensaje que de alguna manera El ser humano puede hoy a través de las matemáticas Poder interpretar Figuras similares se han encontrado En el norte de Chile, en el desierto Atacama Colinas donde hay figuras de hasta 140 metros Con un ángulo de inclinación de 45 grados Para ser vista desde el cielo En el caso de la isla de Pascua, por ejemplo Tenemos nosotros 887 estatuas Que pesan entre 75 y 85 toneladas Una isla que solamente tiene 163 kilómetros cuadrados Imagínense, es chiquitita Y sin embargo Tenemos la mayor cantidad de monumentos arqueológicos 250 plataformas ceremoniales 887 estatuas O sea, en una pequeña isla O sea, más que en toda la Polinesia junta O sea, ¿por qué? En los inicios de la cultura Rapanui Se habla de que el rey Jotumatua Recibe el encargo De parte del dios Makemake Que tienen que trasladarse Tienen que buscar su tierra prometida Abandonar una legendaria isla llamada Jiva En las Islas Marquesas Entonces, el chamán Jaumaca Pues en sueños recibe el lugar Se envían a 7 exploradores Esos exploradores En esos catamaranes Estas embarcaciones de alta velocidad Llegan a ubicar realmente La isla de Rapanui La isla de Pascua Pues es curioso Porque en el camino Hay más de 300 islas Muchas de ellas Grandísimas Bellas Espectaculares Y sin embargo Se van a la más A la más alejada La más pequeña La más desamparada Por así decirlo ¿Y por qué? Cuando estos 7 exploradores Llegan a la isla Se encuentran que la isla No está deshabitada Viven en ella Los Moko Los Woke Los espíritus rebeldes Un grupo de seres reptilianos Que fueron deportados del cielo En los mitos y leyendas Rapanui Se habla de que Dios Makemake Creó los cielos y la tierra Pero la tierra La creó envuelta en un huevo Y experimentó dentro de ese huevo El amor La pasión La emoción Y el sentimiento Para que si él viera Que eso fuera bueno El huevo se rompiera E inundara todo el universo O sea De emociones Sentimientos Que ayudaran a estos seres extraterrestres A salir de una especie De estancamiento Evolutivo En el que ellos se encuentran Y también En las leyendas Rapanui Se habla de que Hubo un grupo de espíritus rebeldes De estos seres reptiles Que fueron deportados Y exiliados a la isla Tanto los guardaparques El Parque Nacional Rapanui Como los ancianos De la comunidad Rapanui Te cuentan De que En los acantilados Del volcán Poique Hay unas cuevas Donde ellos han entrado Y donde han encontrado Cráneos Entre humano y reptil Y huesos Hasta fémures De hasta 126 centímetros de largo De seres bastante Bastante altos O sea De varios O sea Unos 3 metros De altura Entonces Pero de seres Entre humano y reptil Así que Tiene muchos secretos Tiene muchos misterios La isla de Pascua Toda la isla de Pascua De por sí Es un portal dimensional Que permite Que los ovnis aparezcan Nosotros Cuando hemos estado allí Y que hemos ido ya 10 veces Una de las últimas veces Fuimos con la televisión Del Canadá Y estábamos allí Y la televisión Del Canadá Quería ver Qué pasaba Cuando un grupo De personas Que afirman Tener contacto Estraterrestre Se pone a meditar En estos lugares Tan misteriosos Como es la isla de Pascua Entonces estábamos En el borde Del cráter Del volcán Rano Cao Que tiene Es como un kilómetro Y medio de diámetro Este cráter volcánico Ya son volcanes extintos Estábamos nosotros Meditando 11 de la mañana A pleno sol Y estaban las cámaras HD Y cámaras infrarrojo Y detrás de nosotros Se captó Dentro del cráter Del volcán Un objeto En forma de disco Lleno de luces Ya pero captado Con la cámara infrarrojo O sea a simple vista No se veía nada Pero las cámaras O sea con la resolución Que tenían Con la capacidad Lograron captar El objeto Y es impresionante Sudamérica Con los OVNES Qué relación tienen Bueno precisamente Sudamérica O sea yo diría Que toda Que toda América Ha sido Continuamente visitada Por los extraterrestres Porque De alguna manera Se sabía De que nos tendríamos Un rol protagónico Con el paso del tiempo Que América Vendría a ser Como la columna vertebral Y la activación De esos chakras Vórtices O centro de energía Del planeta Se activarían En esta época Precisamente En nosotros O sea aquí En nuestros países Si uno mira Si uno mira realmente Lo que son Las cordilleras Que vienen Desde Alaska Hasta la Antártida Vamos a ver Que tienen Casi la forma De la columna vertebral Con toda su O sea Con toda su disposición Así La verte Posición Tal y cual Entonces Cuando los incas Por ejemplo Surgen como civilización Hay varias versiones De la fundación De los incas Se habla De que fueron Cuatro clanes Cuatro hermanos Que salieron De tres cavernas Del cerro Tamputoco En Pacaritambo También se habla De que Mancocapa o Mamadoya Salen del fondo Del lago Titicaca Un trono dorado Pues el lago Titicaca Es un lugar Donde continuamente Así como aquí En la laguna Tota O en Guatavita Pues se ilumina Y salen estas naves Del fondo del agua Pues también es un lugar Donde continuamente Se ven ovnis Entrando y saliendo Del interior De esta laguna inmensa Pues a casi Cuatro mil metros de altura Entonces Estas civilizaciones Han sido Podríamos decir Experimentos Sociológicos Antropológicos Metafísicos Extraterrestres Para de alguna manera Dejar una pauta A la humanidad De cuál sería el ideal De nuestro proceso evolutivo Lamentablemente Con el paso del tiempo La evolución propia Del planeta Ha frustrado Muchos de estos proyectos La llegada De Europa a América Las propias luchas Intestinas Las rivalidades Que habían También dentro De la nobleza Del Cusco Y con la nobleza Quiteña Con la persona De Atahualpa Llevó a la destrucción Realmente a estas civilizaciones O el caso de México O sea Había una profecía O sea Recordemos que los aztecas Heredaron de los mayas Calendarios Entre ellos El Solquín Y el Jap Que como engranaje Una máquina Cada 52 años Coincide una misma fecha Produciéndose un alineamiento Cósmico Donde algo extraordinario Maravilloso Increíble Tenía que ocurrir Cuatro ciclos De 52 años Formaban un ciclo largo Para los aztecas De 208 años En donde algo Muy radical Muy importante Tenía que pasar Se cumplió un ciclo largo De 208 años Cuando los aztecas Según sus leyendas Abandonaron Aztlán Esa isla continente Allí en los mares Donde las garzas Emprenden vuelo al amanecer Y hay quienes lo han relacionado Con la Atlántida Se cumplió un ciclo largo De 208 años Cuando los aztecas Después de un largo Peregrinaje Por Mesoamérica A través de túneles Galerías Llegan a Chicomostoc O sea Una ciudad intraterrena Ya un lugar Donde siete cuevas Confluyen Y en donde Sabios maestros Les dan un conocimiento Les ayudan a recuperar Parte del conocimiento Que pues a lo largo De los siglos Ellos habían perdido Después Se cumple un ciclo De 208 años Cuando ellos llegan A la O sea Al lago Tezcoco Y fundan Tenochtitlán La señal Su dios Huitzilopoztli O sea El colibrí zurdo O colibrí izquierdo Les había dicho Que allí donde Encontraron un águila Como es una serpiente Sobre un nopal Estaría marcado El lugar donde Ellos tenían que instalarse Y es así Que construye Una especie de Venecia En medio del lago Tezcoco Y que nos recuerda Y que nos recuerda Mucho también La descripción Que hace Platón Ya en la república Y hago en sus diálogos Sobre cómo era Poseidonis O Poseidópolis La capital De los De los Atlantes Bueno El asunto Es que Dentro De Estas profecías Se cumplió Un ciclo largo 208 años Cuando Se cumplía La ceremonia También del fuego nuevo Ya Y se esperaba Que El retorno De que sacó A los Kukulcán La serpiente Emplumada Serpiente algo largo Y emplumado Porque vuela O sea Como una nave nodriza Ellos esperaban esto Entonces Cuando le informaron Al rey Montezuma De los aztecas Que había desembarcado Hernán Cortés Él relacionó De inmediato Que era La llegada El retorno De que sacó Porque justamente Era un año 52 O sea Era cuando se celebraba La ceremonia El fuego nuevo Y se esperaba El retorno De la promesa De que sacó Entonces Eso Realmente fue En contra De los aztecas Que con mucha superstición Creyeron ver A los dioses En los españoles Y claro Había también El conflicto Permanente De varios pueblos Contra los aztecas O sea Azteca tenía Un enemigo jurado Ahí en los tlaxcaltecas Y fueron ellos Los que se pasaron Del lado de los españoles Y los que terminaron Derrotando finalmente Pues a los aztecas Entonces Pero Si había Todo un predestinamiento Todo Todo un continuo Este O sea Visitas esporádicas Que dejaron Que quedaron Tan arraigadas En esos pueblos Prehispánicos Que ellos tenían La gran expectativa De que realmente Algo iba a pasar Que alguien iba a volver Pues como para evaluarlos A ver si todo lo que se habían recibido Como información Como conocimiento Como instrucción Había sido llevado a la práctica De la forma adecuado Y eso le valió en contra Volverán Están volviendo Justamente Habíamos hablado De que En el Códice Dresde Que es un libro Prehispánico Que fue encontrado En la ciudad alemana De Dresde O sea Un Códice de los mayas Un libro Que terminó Pues en Europa Por estos Azares del destino Allí Los Los mayas Profetizaron Todos los eclipses Que iban a ocurrir Entre ellos Un eclipse Que debió ocurrir El 11 de julio de 1991 Que según ellos Marcaría el retorno De los señores De las estrellas El 11 de julio de 1991 Se produjo el eclipse Y Mientras estaba La gente observando El eclipse Sobre la ciudad de México Que es una ciudad más poblada Del planeta Tierra Pues apareció Tremendo ovni Y todo el mundo lo vio O sea Más de un millón de testigos Que se percataron Que era un ovni Y hubo cantidad de Este De filmaciones Y todo Y a partir de ese momento Se inició la oleada ovni Más impresionante Que se haya registrado Sobre el país alguno Pero no solamente eso Sino que se han venido Haciendo descubrimientos Arqueológicos en México Impresionantes Como por ejemplo En Teotihuacán Se ha encontrado Lo que llamaríamos La reproducción del chivalva Del inframundo O sea La pirámide de Quetzalcóatl Entonces Se encontraron Que había un hoyo Este Excavaron el hoyo Y encontraron Túneles Cubiertos O sea De mica Que reproducían Un poco el cielo Y a la vez Como una especie De mar de mercurio Ya Para reproducir El inframundo Y encontraron Cientos De todo tipo De ofrendas Y de todo tipo De cosas Dejadas de épocas Muy muy antiguas Entonces Los últimos descubrimientos Llevan A pensar realmente Que toda la ciudad De Teotihuacán Es un reflejo Del cielo Del cielo De tal manera Que la disposición De las pirámides De las estructuras Es un mapa estelar Es el brazo espiral De la galaxia Que cuando tú caminas Por el interior De esta ciudad Prehispánica De Teotihuacán Es como si estuvieras Moviéndote Por entre las galaxias Por entre las estrellas Por entre los sistemas solares Bueno Muy amable Por esta entrevista Sexto Usted tiene libros Escritos alrededor De estos temas Precisamente Sobre el tema de México El Códice en Mexica O sea La presencia extraterrestre En México Y el rol protagónico Que tiene México En el concierto De las naciones Para esta época En particular Y anterior a este libro Se encuentra Este que se llama El Santuario de la Tierra Donde doy a conocer Todos los secretos Y todos los misterios De la isla de Pascua Como también está Muy relacionado Con el tema ovni El tema contraste terrestre No de ahora Sino de siempre En el antiguo ceremonial Del Tangatamano El hombre pájaro Los antiguos pascuenses Competían Por rescatar El huevo El huevo Del Manutara O sea Del gaviotín pascuense En los mitos y leyendas Rapanui Pues se habla De que el dios Creador del universo Creó a la tierra Envuelta en un huevo Y dentro del huevo Experimentó Entonces En el ritual este En donde los jóvenes De los distintos De los distintos clanes Rapanui Tienen que bajar Un acantilado 400 metros en vertical Tienen que nadar Dos kilómetros Por un mar infestado De tiburones Y tienen que llegar A unos pequeños islotes Llenos de remolinos Por los cuales pueden ahogarse Y tienen que subir Encaramarse Hacia las partes más altas Y rescatar El huevo Del gaviotín pascuense Ponerse en la frente Volver nadando Dos kilómetros Sin que los tiburones Te coman a ti Y al huevo Y luego subir El acantilado Ya 400 metros En vertical Y llegar con el huevo entero Y entregarlo Al jefe del clan Que en ese momento Pasa a ser el nuevo Ariki El nuevo rey De la isla Por un año No es otra cosa Que el ceremonial De rescatar Y salvar Al planeta tierra Es lo mismo Es lo mismo que pasa Con el juego De la pelota De los mayas En el Popol Vuh En el libro sagrado De los mayas Quichés Se habla de que Dos dioses gemelos Y falanqué Y junapú Pues juegan Contra los dioses Chivalva Aquellos que fueron Deportados Y exiliados Al planeta tierra Tienen que jugar El juego De la pelota La bola Representa la tierra Y la tierra Se tiene que asegurar Que entre por el anillo De piedra Que no es otra cosa Que un agujero de gusano Pliegue cósmico Que el 21 de diciembre El año 2012 Se iba a abrir Se iba a tragar la tierra Y nos iba a entrar Nos iba a llevar A la cuarta dimensión A otra realidad Entonces Los mitos prehispánicos De alguna manera Retratan Lo que se esperaba Que ocurría En el futuro del planeta Sixto Muy amable Por acompañarnos Por estar con nosotros En esta entrevista De verdad Ha sido muy interesante Todo lo que nos ha contado De este gran tema De los extraterrestres Y los OVNIs Y otros relacionados Con la experiencia De Sixto Pals Wells De sus libros Y videos publicados Usted puede consultarlos En el portal www.sixtopalswells.com 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 www.sixtopalswells.com